Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal, y bueno, pues, bueno, buenas tardes por decir algo. Buenas tardes para unos, no tan buenas para otros, pero en definitiva, ah, buenas, oye, tampoco están mal. Bueno, decía Almudena Grandes, la madre de Frankenstein, que las ilusiones son más venenosas que los pesticidas, y eso es lo que intentaron hacer ayer con nosotros, y hoy, pues, lo que han logrado. Hombre, evidentemente, si estabas preparado, yo creo que la mayoría de vosotros sí lo estabais, estoy seguro, tampoco es nada de otro mundo. Creo que lleva como un 7, una cosa así, un 7% tampoco es para volvernos locos y tirar cohetes, y nos vamos al infierno. A ver, si estás jugando peligrosamente en los futuros, pues, bueno, este va a llevar un poquito más, pero la cuestión ahora es, ¿hasta dónde puede bajar? La pregunta que me habéis hecho todos. Oye, y el tema de los tipos de interés, a ver, el tema de los tipos de interés nos favorece, nos favorece por varios motivos, pero el principal es la recuperación económica. ¿Que esa subida de tipos de interés van a llevar a una crisis, a una recesión, etcétera? Sí. Pero cuanto antes se apliquen, antes se recupere todo, antes empezará todo otra vez a rodar. Y eso es lo que buscamos, ¿sí? Con lo cual, esos tipos, esa agresividad, ¿vale? Es amiga nuestra. ¿Vale? La fe en ese aspecto es amigo nuestro. Por otra parte, en Europa somos súper lentos aplicándolo. Entonces, cuando aquí estemos todavía tonteando, pues allí se empieza a recuperar y es lo que a nosotros nos interesa, que ese mercado se recupere cuanto antes. Ya está. Y esa es la realidad. ¿Que nos jode? Pues claro que nos jode. Pero esa es la realidad. Pero, en fin, vamos a ver cómo está Bitcoin, vamos a ver qué está haciendo y hasta dónde, y hasta dónde se puede meter la castaña. Nada que no haya dicho antes. Pero, claro, esos recuerdos se nublan y se nos olvidan. Así que, vamos a verlo. Comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Vas a tomar por culo! ¡Nos vamos a tomar por culo! Bien, Bitcoin, diario. Fijaros una cosa, porque la primera pregunta, ¿hasta dónde puede bajar? Primera respuesta que os doy. Esta línea de tendencia que tenía que dibujamos el otro día, toque, toque. Bueno, yo he dibujado mucho tiempo, pero ya nos empezamos a fijar el otro día porque íbamos llegando. Zona de 35, ¿vale? Ya la tenemos más que hablada. Bueno, pues vamos a ver. Buena zona en principio, ¿vale? Punto número uno. Punto número dos. ¿Puede bajar mucho más allá de 35? Por supuesto que sí. Joder, pero si ya fijas de dónde estamos. Vale. Vamos a ver una cosa. ¿Qué ha pasado anteriormente? Y vamos a ver esa cosa y otra más importante todavía. Primero, fijaros en qué punto estamos, ¿vale? Ahora, si nos vamos al día 26 de noviembre, fijaros en qué punto estábamos de RSI, ¿vale? Fijaros en lo que hizo. Y todo lo que bajamos. Si no me equivoco, vamos a ir, yo creo que no me voy a equivocar. Estamos aquí. Vamos a hacerlo desde el mínimo. Ni siquiera vamos a hacer esa subida. Para no ser ventajosos, ¿vale? Tenemos una caída del 38, prácticamente 39%. Si desde aquí tuviéramos que caer un 39%, ¿a dónde iríamos? Pues si no me equivoco, a la zona de 22. 22 y medio, ¿vale? Más o menos. ¡Ostras! ¿Se puede? Claro que se puede. Pero bueno, eso sería en precio. Si lo hacemos realmente diciendo, ¿nos puede fastidiar más de lo que nos está fastidiando? Por supuesto que sí, porque fijaros lo que está haciendo. En este momento, del día 20, del 26 de noviembre, bueno, pues hizo ciertos dientes de sierra, ¿vale? Aquí, y luego nos metemos un cataplón con movimientos más bien grandes. En este caso, fijaros los tientecitos que está haciendo aquí, ta, 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 uno, otro, otro, y estamos cayendo. Lo que necesitamos también es que el RSI consiga pasar por encima de 50. Se está comportando en formato cripto invierno total, pero vamos, que lo lleva haciendo bastante tiempo. Desde prácticamente esta subida, una vez que lo perdimos, está por debajo del 50% todo este periodo, intentó subir otra vez abajo, intentó subir otra vez abajo, intentó subir otra vez abajo, ha hecho esta pequeña tontería que realmente no ha ido a ningún lado, y otra vez por debajo, continuamente, pa, 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 del 50%. Mientras no pasemos del 50% para arriba, va a ser complicado avanzar. Eso no quiere decir que, evidentemente, si caemos a la zona de 30 y empezamos a rebotar, evidentemente que subamos, ¿vale? Pero, como si se empieza aquí a tontear así, y luego una caída, y luego vuelve a subir, y a tontear, y otra caída, es un cripto invierno eterno que mata a cualquiera. Por eso siempre hablo de liquidez, ¿vale? Y bueno, pues, por lo menos he visto que alguien sí me ha escuchado y ha aprovechado bien esa caída. En principio, podía haberse quedado en un pullback, ¿vale? Pero, claro, ha habido un hundimiento de todos los mercados, y nos hemos ido bastante, bastante al carajo. En una hora, fijaros dónde estamos, en una sobreventa tremenda, pero esto puede seguir, es decir, aquí puede estar haciendo por aquí debajo, y cuanto más abajo los haga, más dañinos son dientes de sierra, ta, 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 ahí, seguir, hay que seguir, y seguir, y seguir. Hombre, tal y como se está moviendo el mercado, lo normal es que, vamos a tirar esta línea de tendencia, a su sitio, vamos a ir, toque, 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 vale. Vamos a ir a llevárnoslo un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque, bueno, perdemos, estamos tonteando en la zona, ahora lo hemos perdido, podemos retestear. Bueno, no me extrañaría un movimiento a la zona a través del pico, ¿vale? Aquí está esta confluencia, 37,800, en algún momento. Aunque, veis, esto que fue un suelo y esto que fue otro suelo, que nos ha hecho esta W, bueno, ya nos ha dado pistas, es decir, cuando ha llegado a este punto, además ha sido clavadito, y no ha podido, no ha podido y ha empezado a tontear, ya no decía, chicos, no podemos, nos vamos a ir para abajo. De hecho, teníamos otra línea de tendencia, que la tengo en esta gráfica, ¿vale? Que además lo he puesto hoy en un corto, y he dicho, pasaremos, bueno, más bien así, ¿vale? He puesto esta, exactamente esta, que alguien me ha dicho, oye, ¿cómo has tirado esa línea de tendencia? Pues la tengo muy fácil, toque, toque, toque. Ha hecho una salida, una falsa ruptura, ha vuelto a entrar, ha estado tonteando, y en el momento que ha habido dos velas rojas, o sea, yo ya he dicho, yo en el momento que ha perdido la de 100, digo, ya está. Y la verdad es que ha sido una muy buena pista, no solamente la línea de tendencia, sino en no haber pasado este máximo anterior en cuatro horas, ¿vale? O sea, son dos cosas a tener muy en cuenta. Yo llego a un punto, y no lo consigo, y encima tengo el RSI más alto que el punto anterior, ¿vale? Aquí, ¿vale? ¿Vale? ¿Veis? Y estoy más bajo, sin embargo aquí, eso es mortal, o sea, no vas a poder, no tienes, no te falta chicha. Hay algo ahí que no funciona, y en el momento que encima no ha podido con esa tendencia, adiós, ¿vale? La media de 100, la ha vuelto a perder, digo, según la hemos perdido, según hemos cerrado aquí, digo, mal asunto. Y efectivamente, ha sido un muy mal asunto, ha sido bastante, una vela muy, muy, muy fea, abrazando todo esto. La siguiente vela no está siendo demasiado bonita tampoco, pero ¿qué pasa? Que ya nos está llevando a una zona de sobreventa. En una hora, como acabamos de ver, estamos súper sobrevendidos, pero todavía podemos estarlo mucho más, como os he dicho, y en cuatro horas, pues todavía tenemos margen para caer más. En el momento que hemos perdido, y además estábamos ahí tonteando en el Discord, porque justo estábamos diciendo toque, 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 y aquí estábamos esperando que se apoyase. Pero claro, en el momento que lo ha perdido, adiós, adiós muy buenas. Porque ahora ya no tenemos esta línea, hay que generar otra. ¿Desde dónde? Vaya usted a saber, de momento esta, lo que sí que es seguro es que puede hacernos pan de resistencia y luego irnos para abajo. ¿Vale? Os lo digo para que lo tengáis muy en cuenta, por si alguien piensa que cuando empieza a subir otra vez, ¡ay, ya nos vamos para arriba, voy a comprar! ¡Ostras! Esperar. Yo esperaría, ¿eh? ¿Por qué? Porque además tenemos aquí una línea de tendencia de mucho tiempo, mucho tiempo, ¿vale? Desde noviembre, primero de noviembre, que ya tocó aquí, ya tocó aquí, aquí, aquí. Pues bueno, no estaría mal que se nos viniera a esa zona de 35, 35 y pico, pues en esta confluencia con esta línea de tendencia roja que damos aquí, con un toque, dos toques, que nos dé un tercer toque, sería una zona bastante interesante, la zona de 35, para recoger ahí, hacer, sembrar cosecha, ¿vale? Sembrar cosecha. Yo he empezado a comprar ya, evidentemente, pero he empezado a comprar en el momento que la de una hora llegaba a sobreventa, y bueno, pues seguiremos ahí toqueteando. La zona de 35 para mí es clave, y más clave es la zona de 32, ¿vale? Pero para eso tendríamos que perder, ¿veis? Este mínimo que hay aquí, que perdiendo este, ya deshacemos la estructura que teníamos alcista completamente, y bueno, alcista relativamente alcista, en el corto plazo. Y luego, pues tenemos este otro mínimo, que está en la zona de 32, 33, que ya sabéis que me gusta bastante, la he puesto lo tengo marcado con su línea verde, y bueno, pues si llegamos ahí sería fantástico. Hombre, si ya llegamos a nuestra línea de Roseline Ancestral, el 28,750, sería espectacular, sería genial. Ya veis, aquí uno trabajando y los demás fastidiando con el móvil, ¿eh? Como mala. En fin. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? La dominancia de Bitcoin. ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos a ver el SP500, porque se está metiendo un castañazo en diario tremendo, ¿veis? La vela que abraza la anterior de forma brutal, por cierto. Vamos a ver en diario aquí, porque no me acuerdo yo del... Un 7,5 llevamos ya, bueno. Empieza a ser interesante, ¿vale? Abrazando a esta vela, que es lo que es muy feo. Todo este abrazo está bastante, bastante feo. Bueno, también perder al cierre estos mínimos sería feo. Ya veremos a ver cómo termina, porque lo importante es el cierre y no lo que ahora mismo podamos más o menos imaginar. Pero, bueno, yo prefiero tener las compras un poquito más a bajín, ¿vale? Ethereum. Ethereum lo está haciendo bastante bien. La zona que teníamos marcada, ¿vale? No está marcada por casualidad, ¿vale? Tenemos apoyos claros, resistencias, resistencia aquí también. Bueno, ahí debe ser un apoyo junto con esta línea de tendencia. Toque, 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 toque. Puede bajar hasta ahí, perderla un poquito incluso, pero yo pienso que a partir de ahí puede ser zona de rebote, ¿vale? Cuidado. Está la línea de tendencia en la zona de 2.665. Yo que sé, más o menos, inclusive aunque la pierda un poquito, igual que pasó aquí con una mecha, aquí con otra, y se nos venga a los 2.580, 2.550, y luego siempre, cuando luego recupere y no pierda la zona, pues tampoco creo que sea algo terrible y pudiese rebotar. Si pierde esta zona y ya se viene a la zona de 2.350, ya empezaríamos a hablar de otras cosas, ¿vale? Pero, bueno, eso primero tiene que ocurrir, mientras no ocurra. Y este TP1, al que no hemos llegado nunca, pues ahí está. La dominancia de Bitcoin, ¡ay, Dios mío! Cayendo. Increíble, ¿eh? Increíble que con la que está cayendo y lo que está bajando Bitcoin, esté bajando también la dominancia de esta forma. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se está yendo mucho dinero a algunas altcoins. Hoy hay algunas que han metido un buen pepinazo. Pero, bueno, ahora vamos a ir viendo qué pasa. El total market cap, ¡ostras! Castañazo. Hemos perdido igual, ¿vale? Esta línea de tendencia, toque, toque, toque. La estamos perdiendo totalmente ya. Aquí se estaba resistiendo. Parecía que íbamos a recuperarlo. Ha llegado justo a la zona de resistencia. Ha tocado con la EMA20 y ¡pum! Para abajo. Castaña. Ahora vamos a ver qué le hace falta a Bitcoin para darse la vuelta, para que en las gráficas estéis atentos, ¿vale? Vamos a verlo en un momentito, pero primero vamos a ver un par de cositas más, ¿vale? El oro. Bueno, pues el oro que parecía que se empezaba a recuperar un poquito, pues el otro castañazo. Ha salido de dinero de todos los lados, pero evidentemente ha salido muchísimo menos dinero del oro que de cualquier otro lado. O sea que, bueno, no vamos mal. La media de 200, que tenía que hacernos de soporte, no se ha hecho de soporte. Y bueno, vamos a ver cómo avanza. BNB. Abrazo mortal. Estaba hoy a primera hora subiendo muy bien, atacando la media de 50 y de repente ha venido el cataplomb. ¡Wala! ¡Wala! Porque además fijaros que la de la vela de ayer había cerrado por encima del AMA 20 y la media de 100 era fantástico, ¿vale? Y al final se ha desinflado. Pero bueno, ¿qué tiene de bueno esto? Que vamos a poder comprar BNB más barato, ¿vale? Y os vuelvo a decir lo que os he insistido. Creo que para el final de este mes, principios del otro, vamos a poder entrar en algunos proyectazos. Así que, guardar BNB. Zona importante de soporte. Zona de 350. Es importante. Creo que la mantendrá. Y bueno, si baja un poquito, pues tenemos la 337. Donde llegaron estas mechazos. Aquí, 1, 2, 3. ¿Vale? Que bueno, la tenemos ahí marcada. Atentos a BNB porque creo que es, bueno, es una Kip Top lo suficientemente importante como para estar en ella. Muchas pérdidas, pérdidas muy grandes. 20, 20, 15, 16, 14, 13. Madre mía. Es una sangría importante. A primera hora, o al principio de la caída, no acumulaban grandes pérdidas las altcoins. Y algunas se resistían como, por ejemplo, bueno, pues DOM. Ahí sigue todavía resistiendo. Bueno, los cortos de Bitcoin. Fijaros cómo los cortos de Bitcoin han recuperado ese canal que ayer parecía que perdían. Y eso no es bueno. La verdad es que no es bueno. Bueno, lo estamos viendo. Se están metiendo un castañazo muy importante. Ha llegado a la media de 200. Si una toca a la media de 200, ¡chum! Yo cuando he visto que la media de 200 empezaba a rebotar, digo, mal asunto. Ya en el momento que ha cruzado ya, ha cruzado el Mississippi y hasta luego Lucas. Melos también está aguantando. DOM está aguantando. Nexo. Cuidado, ¿eh? Nexo está aguantando muy bien. One Inch también. O sea, aquí hay que tenerlas muy en cuenta. Inclusive, de las que están aquí por debajo del 5%, las que están también más cerca de los máximos, pues hay que tenerlas también bastante en cuenta. Pues aquí tenemos a Kratos. Tenemos, bueno, mira, el token de Wobi está bastante bien. Crypto.com, dentro de lo malo. Igual, aguantando muy bien el chaparrón. Eso quiere decir que la gente no la está vendiendo, no la suelta. ¿Vale? Es lo que tenemos que interpretar. Cuando hay una caída tan potente y a lo mejor hay algunas que puede ser que ya han caído tanto que no puedan caer más, ¿no? Pero una moneda tan importante como Wasequito.com, por ejemplo, o un juego Bitoken, si no caen es porque la gente no los está vendiendo. Y esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que la dominancia pasa de uno a otro. Por cierto, quería ver la dominancia del títer. Casi un 5%. Fijaros cómo está intentando romper la resistencia que le teníamos marcada. Después del castañazo de ayer, como hoy, está abrazando. Uf, uf, uf. ¿Vale? Pero no sé cuánto más va a aguantar. La cuestión es cuánto más va a aguantar. Pero bueno, en realidad, si pasa esta zona de 5, 5, 5, 15, se irá a los 5, 50 a este pico máximo. Y bueno, ya veremos a ver después qué nadie les pasa. Pero guau, está potente. Bien, vamos a... Bueno, un poquito a ver qué tenemos aquí contra el Bitcoin. Bueno, nada. Exactamente igual. Hay pocos beneficios, pero me interesan estas. Ahí, ahí, ahí. Eso es. Ha tocado 200 y para abajo. A ver si podemos empezar a comprar más adelante. Y ya sabéis que yo soy entre 6 y Waves. Planificar, bien. Quiero planificar con vosotros esos dos trades. Bien. Si es perdiendo la zona que tiene verde, pues se tiene que venir a la línea de tendencia. Ahí es donde tenemos que tener la paciencia de esperarle y agazapaos y hacerle pum pum. Listo. Bitcoin. ¿Qué le hace falta a la gráfica de Bitcoin? ¿Vale? Para decir, nos vamos para arriba. Señores, ya podemos empezar a... Ahora entramos en zonas de acumulación. ¿Vale? Eso está claro. Pero si esta vela, ¿vale? Que por eso digo, no ha cumplido. No ha cumplido. Primero, porque no hemos roto esta línea de tendencia. Segundo, porque no hemos pasado la EMA 20. Tercero, ¿qué necesitamos? Veis la EMA 20, la naranja. ¿Vale? Empezaba a irse hacia arriba. Aquí, hasta que, bueno, pues ha llegado el aldeado y ha caído. Hacia nuestra línea nitro. ¿Vale? Ese es el primer cruce que estábamos buscando. Después, evidentemente, hubieran venido los cruces de la EMA 20 con la de 100 y con la de 50, que era el segundo cruce que buscábamos. Entonces, entre un cruce y otro, es ahí donde ya podemos empezar a preparar las maletas. Pero mientras no se proye a eso, o sea, si no tenéis el All-in-One, bueno, la gente que estáis en el canal VIP o los que la habéis comprado en la web, lo tenéis, es súper útil. ¿Por qué? Porque aunque tengas la versión gratis de TradingView, tú puedes tener, sabéis que podéis tener tres indicadores. Pues bueno, con tres indicadores, en este caso, todo el All-in-One, que tiene todas las medias que tú quieras, más la línea de media, más los cruces, es un solo indicador. ¿Vale? En vez de tener, la de 50 es un indicador, la de 100 es otro indicador, la de 20 es otro indicador, la de 200 es otro indicador. No, no. Aquí todas son un solo indicador. ¿Vale? Con lo cual estás ahorrando ya pasta de TradingView. Después le metes un RSI, dos indicadores y el volumen, si quieres, tres indicadores, ya está. Ya está. No te hace falta nada más, realmente. Ahora, si quieres ir afinando, bueno, pues ya tienes otros indicadores más guays. En fin, pero bueno, eso es lo que tiene. Eso es lo que nos hace falta. ¿Vale? Teníamos que ver primero una formación de suelo real, que de momento, y tal y como están las cosas hoy, pues yo no la veo. Yo veo de momento esta zona, la zona de 35. Creo que puede ser una muy buena oportunidad. 35 hasta 32. ¿Vale? En ese margen. Algún alumno que está por ahí aventajado ya lo sabe. Y oye, pues vamos a ver si entre esos dos márgenes podemos hacer algo. Poco más hay que decir. No hay mucho más que añadir al día de hoy. Hay que esperar a que la gráfica se rehaga para decir, oye, vamos a toquetear aquí. Pero ya sabéis que tenemos detrás una crisis. Es que no hay que obviarlo. No hay que obviarlo. Y el paralelismo que tenemos con el resto de mercados. Así que, poco más que añadir. Simplemente que tengáis paciencia, que esperéis a hacer las compras, porque hay tiempo para poder hacerlas. Que siempre os dejéis un poquito de liquidez. Bueno, un muchito. Y comprando poquito a poquito es mejor. ¿Vale? Bueno, yo creo que ya lo estáis viendo. Y que esto va a durar más de lo que parece. Vuelvo a insistir. Esto va a durar más de lo que parece. Podremos tener rebotes. ¿Vale? Un rebote te ilusiona, tal, te emociona. Vale, guay. Hoy hemos hecho una buena operación. Operaciones cortitas. ¿Vale? Pero en el global vamos a seguir cayendo. Porque toda la economía se está yendo al carajo. Y las criptomonedas son un mercado pequeñito, nuevo, volátil. Entonces, ¿intentaremos aprovechar lo que podamos? Sí. Pero no lancemos las campanas al bueno ni nos pongamos la piel del oso antes de haberlo cazado. Así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!